Muy buenas gente de YouTube, vuelvo después de muchos días para un nuevo video. Perdonan porque no hice especial de navidad, pues subo asuntos y no se me ocurrió nada. Pero esta ocasión es importante y voy a presentarles los futuros proyectos de Ekaf Studios para 2022. Y mi propósito para este año y para los que vienen. Antes de empezar, les quiero decir que muchas gracias por todo el apoyo que recibiste añorizo anteriore. Así como vaya avanzando a lo largo del tiempo, espero sigan teniendo más para más inspiración y traerles esos trabajos sacados de mi imaginación y de mi corazón para que ustedes se entretengan. Bueno, ahí empezamos. Número 1. Riot Hedgehog. The Mystery of Fregatepec. Si vieron, dos meses subí un diesel corto. Todavía no estaba en producción la película porque habría cambios tanto en los personajes y escenarios del guión. Pero lo subí por el especial de cumpleaños de mis mejores colegas, Riot Hedgehog. Además de que esta película se originó por pláticas y... Pues bueno, yo la quise al ser oficial. Puesto número 2. Cars 3 The Caffe Studios. Esta película sería una continuación de mi trilogía de Cars. Que en verdad, la primera iba a ser como un después de Cars 1 y un antes de Cars 2 de las oficiales. De hecho, Rewax fue improvisada y me encantó el resultado. Y decidí sacarle una secuela a la cual es Hardline. Aunque siendo sinceros, como la imaginaba no fue tan buena como la primera en mi opinión. Siendo yo el productor. Pero trabajaré duro para que esta sea diferente y les guste mucho a ustedes. Puesto número 3. Hugo Guerra de Bandas. Este será un reinicio de las películas de Hugo anteriormente hechas. Y con esas incluye a Hugo Las Choleada, Fabián la película y la cancelada Hugo 2 Cataclismo. Tengo datos que contarles sobre Las Choleada y Fabián la película, pero eso lo haría en otro video. Más o menos vendría siendo como un iceberg. Sobre Hugo 2 La Cancelada, trataría sobre el multiverso. Los Hugos de otros universos. Así como el Hugo de la Tierra Normal, Hugo Gato, Hugo Hulk, el Multiversal, etc. Estaba nada de lanzarla, pero ocurrió un incidente con mi vieja computadora que dejó de funcionar y trafajé con una portátil. Pero no pude rescatar nada ya que no se exportaba al completo. Al final perdí todos los archivos de esa computadora, por lo cual no pude rescatar nada para liberar como a videos viejos o como en mis inicios. Lo sé. Un caso triste. No sé si algún día se puedan volver a recuperar, pero espero que sí se pueda. Puesto número 4. Jesús Minecraft y el Anillo de Diamante. Esa película la iba a estrenar a finales de este año. Pero pues por un buen guión no me convencieron los ensayos que hice. Y estoy buscando hacer uno definitivo para darle una conclusión a estas historietas de Jesús Minecraft. Aunque analizando, Jesús Minecraft y el Anillo de Oro salió casi dos meses después que la primera. Esta vez quiero hacer algo diferente que nos haga impactar mucho. Habrá drama, etc, etc. Puesto número 5. The Missing Spider-Man 4. Parte 1 y 2. A principios de este proyecto planeaba solo hacer una sola película. Pero debido al desarrollo y los personajes que planeó introducir, lo mejor sería dividirlo en dos partes. Además de la evolución del villano de Carnage. Estas dos partes concluirían la historia de Peter Parker como un Spider-Man pasa de ser joven con sus motivaciones y responsabilidades como Spider-Man. A ser un adulto experimentado en estas dos películas. Ya ha hecho un superhéroe y toda la ciudad confía en él. Aunque la prensa pues le quiere seguir manchando su computación. Aunque claro, siempre tiene obstáculos cuando quiere ir por sus metas. Además de ir salvando la ciudad e intentar llegar temprano a todos sus compromisos. Número 6. La secuela de Sonic Universe Space. Y bueno, sigo con este cortometraje porque pues la verdad no fue película en sí. Pero voy a lanzar próximamente, sacaré una secuela o un reinicio de las películas de Sonic. Ya que estoy investigando más sobre el personaje y las aventuras y a ver con qué me inspiro para adaptarlo. Bueno chicos. Por último, quiero dar un mensaje sobre mis propósitos para este año. Primero, espero ustedes estén bien en su casa y respetando este protocolo de seguridad. Espero cumplan sus metas y sean positivos en esta vida. Bien, mis propósitos es ir creciendo y espero en 2022 llegue a los 100.000 suscriptores. Y más gente me siga. Más apoyo. Voy a también subir contenido ya sea de Spider-Man, Cars, entre más. Ahora con esto de las figuras y Spider-Man No Way Home y la nueva serie de Cars. Voy a hacer reseñas y traerles mercancías sobre estos. Bueno, como les dije anteriormente. Como las figuras y también carritos. Espero cumplir mi sueño pronto. Intentar ser una mejor persona siempre y tener el éxito que deseo y llegar a mí más y más. Y también les deseo a ustedes mucho éxito. Muchas gracias por estar presentes. Les deseo un feliz año de nuevo a ustedes y a su familia por parte de CAF.